. 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 La nubosidad se desplaza desde Wisconsin, sobre los grandes lagos, ustedes en todo el sureste, incluyendo el sur de la Florida, con bastante inestabilidad. Y si vamos a hablar de inestabilidad, nuevamente estamos hablando del noroeste del país. Ustedes en el estado de Washington, en Oregon, sigue la actividad de precipitaciones, los vientos en ráfagas, a diferencia de todo el sureste, con condiciones mucho más estables, y me refiero a estables porque no se pronostican fuertes lluvias ni fuertes vientos. Ahora bien, tenemos actividad de fuertes lluvias que se mueven hacia Wisconsin y por aquí una mezcla de lluvia helada. Fuera de eso, hemos tenido condiciones muy placenteras en cuanto a temperaturas, se refiere hacia el este del país. Así que para el día de mañana, vamos a tener un panorama parecido al de hoy, lo que sí, actividad de lluvias que se mueven hacia el oeste de Virginia, Pensilvania, nubosidad en todo el sureste, nieve si vamos a tener sobre las Dakotas, hacia el noroeste, y hablando de nieve ya, para la próxima semana, si vamos a tener condiciones invernales. Porque estamos, señores, ya solamente como 16 días del invierno y estamos experimentando temperaturas, notamos en el norte del país. Hoy alcanzaron casi una máxima en los 50 grados, el sur 74, nuevamente la Gran Manzana con 43, y para el día de mañana, esta noche frío, pero para el día de mañana, las temperaturas nuevamente en todo el este del país, en el rango de los 60 grados. Gracias. 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 Gracias.